Cuando baña mi lecho luz de luna, bien sé que en el lugar de tu reposo, junto al agua anchurosa de poniente, derrámase una gloria en las murallas. Entre las sombras surge tu mármol reluciente, al desnizarse lenta una llama de plata aclarando las letras de tu nombre, la cifra de tus años. El místico esplendor flota y se aleja, el milecho se apaga en las luces de la luna y cerrando los ojos fatigados duermo hasta que el crepúsculo se sumerge en sus grises. Y entonces sé que ya la bruma flota como velo traslúcido de ribera a ribera, y en el oscuro templo, al modo de un espíritu, centellea tu lápida a la aurora.